¿Tu valoración es en relación a que se está buscando en el Congreso una tercería para definir quién serían las nuevas autoridades del Ministerio Público? Bueno, ya Díaz se viene hablando de eso y me parece a mí que es una posibilidad porque cuando hay dos posiciones encontradas y no a nadie quiere ceder, pues es cuando surge justamente la tercería. ¿Pese a estar en contra de la ley? No es que la ley permite que se reformulen las alianzas dentro de los que están de candidatos. Recuerde que los candidatos que quedaron calificados son cinco, pero en realidad hay cinco más que también pasaron, pero que tienen las calificaciones necesarias. Entonces se puede hacer otra combinación. ¿Una junta? Para... No, no lo veo tanto como para una junta interventora. Normalmente las juntas interventoras son para cuando hay crisis institucional y amerita que un poder fuera de los que están de adentro tengan que hacer algunos cambios sin intervención de los de adentro. Pero no hay una crisis propiamente institucional en la fiscalía. La fiscalía sigue funcionando a pesar de todo. Hay un fiscal adjunto que está ahí, hay un jefe de fiscales, están todas las jefes de las otras fiscalías. Entonces no veo condiciones para una intervención. Además, hay muchas malas experiencias de las intervenciones. No todas las intervenciones han funcionado. Algunas sí, otras no. Con el día de hoy ya suman 50 días de parálisis legislativa. A su criterio, ¿cuáles son sus valoraciones? Bueno, que tienen que volver al aula de clase. Es como cuando hay una huelga, como cuando los alumnos se ausentan de la clase. Tienen que volver y ellos lo saben y lo van a hacer. Y yo pienso que ese impasse se va a superar. Acuérdense que también viene en el mes de enero, hay cambio de directiva. Van a haber varias cosas que tienen que negociarse. Hay otras instituciones que tienen que ser elegidas. Y eso da un margen para que los partidos se pongan de acuerdo sobre otros asuntos. Y eso ayuda a flexibilizar los problemas que están aparentemente petrificados. ¿Y qué piensa de las declaraciones de Carlos Zelaya que indicó que libre al ganar las elecciones debe poner los directores del Ministerio Público y administrar la justicia en el país? Es que no escuché esas declaraciones. Yo creo que todos los diputados tienen la libertad y para eso es que los ha elegido el pueblo de dar sus opiniones y entre más en público la dan mejor de cómo cree que debe reorganizarse el Estado o resolverse determinado problema.